Mi nombre es Lilian Leal, 41 años. Fui diagnosticada el 10 de enero del 2013 y no lo creé. Esa es la primera reacción y piensa en la muerte. En el 2011 yo me había detectado una bolita en mi seno izquierdo. Me hice la mamografía, la ecografía. En ese momento consideraron que simplemente había que hacer un monitoreo. Sentí que la bolita había crecido un poco más y que ya se notaba superficialmente, que antes no pasaba. Al otro día prioritario, mastóloga, y ella de una vez sin hacer biopsia me dijo, mira, por mi experiencia de imágenes, esto es un cáncer. Me hicieron cuadritectomía, no mastectomía radical, me quitaron el cuadrante. Me hicieron vaciamiento axilar. A partir de ese momento empezó todo el cambio de vida, ese proceso. Y a los dos meses, el 8 de abril, comencé quimioterapia. Y la decisión llegó en el momento en que al yo tener tres ganglios afectados, que sin embargo unos candidatos para hacer prueba de un contacto con tres ganglios, decidí que lo hacía porque no tenía la certeza. Es decir, tengo una hija de 11 años y yo decía, yo no me quiero arriesgar a que no deje de hacerme el tratamiento y más adelante venga con más fuerza, porque era un cáncer que venía agresivo. Vengo con una familia de cáncer, ¿para qué me voy a arriesgar a eso? Me encontré con una gran oncóloga que me dijo lo que yo necesitaba oír. Me dijo, mire, esto es lo que yo le ofrezco, pero usted decide, porque yo quería tomar la decisión. Llegar a esa experiencia fue duro, pero dije, no, me llené de fuerza, me llené de mucha fuerza espiritual, emocional y buscar más bien dentro de mí. Encontré ese equilibrio y la verdad que la mitopinología fue un éxito. Yo no tuve ningún efecto secundario. Se me cayó el pelo, pero también disfruté de eso, para mí no fue traumático y descubrí que en uno de los momentos difíciles también puede ver las cosas positivas. Bueno, empecé radioterapia. La radioterapia es localizada, entonces es otro proceso. Entonces eso emocionalmente creo que me golpeó más la radioterapia que la quimioterapia. Pero bueno, salí de ahí y ahora estoy con la pastilla que tengo que tomar durante 5 años, con el tamoxipeno. Es un momento difícil, pero la verdad que fue maravilloso. A Valentina se lo fuimos dando poco a poco. Mi esposo fue mi estandarte. Entonces es fundamental el apoyo de la familia. No me quiero imaginar cómo hubiera sido mi vida antes sin un cáncer. Doy gracias a Dios por esta prueba, por la prueba y por darme las herramientas y la fortaleza para salir y sacar lo bonito de la vida. O sea, el pronóstico es muy positivo. La quimioterapia fue más que todo un tratamiento preventivo. Entonces es muy positivo. Ahorita me hice los exámenes de un año de haberme sido diagnosticada. Todo salió muy bien. Y bueno, la actitud. Yo creo que la actitud con la que uno va, con la que uno enfrenta, es básica para el éxito de todo este proceso. Se van a sentir molestias, se van a sentir momentos difíciles, pero uno elige si sufre o no. Y no hay que sufrir, hay que disfrutarlo, hay que sacarle lo positivo. Todo va a estar bien, llenarse de herramientas, comer bien, alimentarse bien, hacer ejercicio, rodearse de gente positiva, de gente que lo llene a uno de energía, de la familia, amigos. Y uno sale adelante. Esto es un proceso que no es la muerte. Eso es lo que les digo. Y ánimo que esto no es un proceso no más y no sale adelante. Eso es lo que les digo.